Amigos, última hora. El gobernador Noem enviará 50 tropas de la Guardia Nacional a la zona de guerra de la frontera sur para ayudar a Texas. Una gobernadora envía tropas a la frontera sur para enfrentar la crisis migratoria. La gobernadora de Dakota del Sur, Christy Noem, ha decidido enviar decenas de miembros de la Guardia Nacional a la frontera sur para colaborar con el gobernador de Texas, Craig Abbott, en su respuesta a la situación crítica de la inmigración. Según un comunicado de prensa, Noem enviará al menos 50 efectivos de la Guardia Nacional de Dakota del Sur a la frontera a finales de este verano. La crisis fronteriza se está agravando por la falta de acción deliberada del presidente Biden. En todo el país, se han disparado los índices de criminalidad, la sobredosis de drogas y la trata de personas, porque nuestra frontera sigue siendo un campo de batalla, afirmó Noem. Nuestros soldados de la Guardia Nacional están los más capacitados para afrontar este reto. Han demostrado que pueden servir con excelencia en una situación como esta, y confío en que lo harán de nuevo. El comunicado de prensa indicaba que Noem está respondiendo al llamado al sumarse a una lista de otros 12 gobernadores que acordaron enviar tropas a la frontera para ayudar en la respuesta fronteriza de Abot. Se han registrado más de 1,7 millones de encuentros con migrantes en el año fiscal 2021 y más de 2,3 millones en el año fiscal 22. Hasta finales de abril del año fiscal 23 se han registrado más de 1,4 millones de encuentros con migrantes con más de cinco meses restantes en el año fiscal. Los encuentros fronterizos mensuales han aumentado en un 536% desde que el presidente Biden asumió el cargo. El promedio de encuentros mensuales es de 204,566 hasta la fecha en el año fiscal 2023, señala el comunicado de prensa. Antes de la administración Biden, los encuentros fronterizos registrados solo habían superado los 200,000 en un mes en la historia, que fue hace 23 años, dijo. Y tú dime qué opinas. Únete a la comunidad de noticias republicanas sin censura y mantente informado con la verdad detrás de las noticias en Estados Unidos. Te esperamos.